Que andan chavos, bueno bienvenidos primero que nada a este nuevo video, espero que les haya gustado a los demás Y hoy es lunes, este, 9 de septiembre, no, 10 de septiembre Y estoy solo en el salón, porque se supone que todo llega a las 8 Yo llegué temprano porque tengo trabajos que hacer que no hice todo el fin de semana Así que vamos a apurarnos porque tengo un chingón sueño y me dormí a las 2 de la mañana por hacer esta cosa Y les juro que no tengo nada, no tengo nada, nadie va a llegar a mí Todo vacío Los demás salones ya llegaron Pero yo no, así no te rajo Si ya, guapo ¿Qué haces, perro? Mames tarea, güey, de Carvajal ¿De cuál, quién? Del profesor Carvajal Ah, ok, yo le di la bienvenida porque tenía mucho sueño No, mames, dolieron mucho los ojos Eso está chido, güey, que entremos a las 8 o no, pero está bien pendejo Que vengamos a las 7 Pero pues a tu hermano, hace tarea, ¿verdad? Yo dije, todo el fin de semana Pero querías chupar Yo no chupé Ah, no sé Entonces no Pues sí Cállense, pinches perros, obreros Pendejos La perra madre Pues ya no podemos entrar tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Son dos horas con la prueba de la semana, de vez que tú te lo vas a venir Ah, sí, sí ¿A poco digo? ¿Todos no toco en inglés? Ah, bueno, todos ¿Ya? ¿Ya hemos hecho? Claro Que no ¿A quién? ¿A ti? ¿Por qué? Por favor No, no se puede Gracias, se dice Ya hemos hecho Ya probé, ya está La clasificación de almacenes Se divide en dos Que una La primera es manual Que esta es con intervención humana O sea Que Por ejemplo ¿Quién es quien lo controla? Por ejemplo Las carretillas Y todo eso Que estos son operados Por carretillas Y otros Por otros equipamientos similares La segunda es automático Que está controlado por un software Y funciona de manera automática Y suelen ser instalaciones grandes Operadas por transelevadores Ay, es bullying Y llega temprano Oye Damos ejemplos, ¿no? Puedes hacer un jardín Bueno, en la manual Pues como lo dice Enseñanle tu pelo Aquí está tu pelo Que asco, güey Tienes tu pelo Bueno, dame ¿Quién tiene respuesta aquí? A ver, de mí Río ¡Qué osco! ¿Alguien tarea? ¿De qué? ¿Cuál crucigrama? ¿Qué, qué? Crucigrama Sí, sí No, no lo hice ¿Tú lo hiciste? ¿Cuál crucigrama? Bueno Entonces no lo voy a hacer ¿Qué es el hinder? ¿Qué es el hinder? ¿Que el hinder? ¿Por qué? Quina ¿Qué? Sí ¿Y el hinder? Conozioso ¿En cómo empezó el hecho? Lo más Noble Conoz tickó En hábitda Y yo dibujando, culedísimo No, ya Profa, ya, ya, ya No, 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 no Profa, es que no puede, está teniendo una Bern until No, no, Profa, ya, ya me callo No, Profa ¿Cómo se llama? Carlos Antonio ¿Qué volteas? quería salir en el video basal ahí está el Junkie si no se escucha Junkie ah si Junkie lo grabamos? si 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 no 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 pero el hecho ¿quién? y el primo a mi primo el que me pega se va a ver si lo voy a cantar jajajajaj la sospecha se ve como que ya no se termina por eso amiga tu puedes dejarte ay ay mis meches se recuerdan a las yedas que cuando estaba tirando con los federales empiezan a grabar todo y al esperando el mamá la derecha esigue Me pegó, señores, me pegó. A ver, aquí pueden verlo. Por favor, déjale grabar. Aquí pueden, ¿por qué tengo derecho a grabar? Por favor, déjale grabar. Tengo mucho derecho a grabar. No, ya. No, oye, me está faltando menos, ¿ya vieron? Gente, ¿ya vio? No, ya déjale grabar, por favor. Gente, ¿ya vio cómo es de incluir? Jugando como imbéciles. Van a estar jugando todo el putería. ¿Y sabes jugar, verdad? ¿O sí sabes jugar? Te va ganando. ¿Quién va a ganar? Ah, nadie. Empates. Somos los Power Rangers. Somos siempre grabando la mano. Nosotros llevamos rojo, mira. Bueno, no, no es rojo. Besos, 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 bye. Ay, qué rico. Ay, está bien rico. Mira. Tú, ¿por qué eres una payasa? No es cierto, pero soy yo. Y tú comes caca. Chiva. No sé, pues se me ocurrió para... No tenía otra fensa. Deberían de ser de guayaba. Deberían de ser de guayaba. No me gusta la guayaba. A mí no me gusta decir. Se compró chema. Está chido. Conocí la guayaba. Ay, la madre. Bueno, que te lo acabas de ir. No, pues era Michi, Michi, a ver y yo. Pues yo no. A ver, ¿qué quiere decir al público? Nada. Hola. Gracias. Hola, público. Ah, que ya tienes novio. ¿Y Carlos qué es? Ah, no, chavito. No, chavito. No, chavito. Quisieras. Es el cuarto, ¿no? No, no, no. Miren cómo es agresiva la susodicha del cantante famoso. A ver, queremos hacerle una pregunta. ¿Qué día se estrena la canción? No, es confidencial. Bueno, ¿cómo se va a llamar? Oye, otra pregunta, otro. ¿Por qué eres agresiva? ¿Por qué eres agresiva? ¿A poco, Antonio, te gustaría que lloviera feo? Sí, que llova así muy súper fuerte. Asqueroso hasta que no nos dejen salir. Sí, exacto. Como el viernes que fuimos al chino. No, a todo el normal. No, 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 se dice cosas. Nunca no conocen. No, ese día cuando llovió. Ah, sí, sí, sí. Cuando fue el cumple de misa. Bueno, cuando fue el cumple de misa y fuimos. Y llovió súper fuerte. Ah, sí, no podíamos salir. Yo me mojé mis pies. Ay, yo traía estos zapatos. Ay, creo que siempre que traen estos zapatos yo... Oye, sí. Son de mala suerte ya, ¿ves? Ay, ya no me lo vi a poner. Oh, chingada. Ya te iba. ¿Vos a una entrevista? Sí, güey. Va a ir a cortar uva, güey. Va a ir a cortar uva. No, es que, ajá, es como algo así de... Relaciones públicas, o sea. ¿Dónde trabajaban, no? Sí, ajá. Supongo que sí. ¿En la aduanera o algo así? A ver, así. Ay, no, chingados. ¿En noviembre? ¿En noviembre? Ya. En serio. Ah, bueno, pues yo les voy a decir la clasificación de los sistemas de almacenaje. Eh, estarían los tipos de almacenaje, almacenadas, se encuentran almacenajes de estantería para carga... ¿Cómo? ¿Cómo? Para, por carga de manual, estantería Transilever, de móvil y dinámica, que en esta tienen que estar los ruidos. Es la de, entre plantas, que esta es como de calusita. No, 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 no. En almacenaje de estantería de carga manual, solamente se encuentran dos tipos de estantería. Esa sería la carga manual, que es solamente interacción persona con producto, y los pasillos elevados, que son las estanterías de los pisos. En almacenaje de Transilever, es el sistema de almacenaje de Transilever para portados de la nutrición. En este tiene que tener ciertas especificaciones, ya que si no, el producto se puede afectar, y entonces ya no va a servir. Entonces, esta es la almacenaje de Transilever, de carga manual y comercial. Esta es la de las almacenajes de Transilever, de carga manual y comercial. Esta es la estantería de la carrusel. Esta es la barba. Esta es la estantería de la carrusel. Este es la de las almacenajes de Transilever, de carga manual y comercial. ¡Chao! 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 Eres un coche envidioso ¿Qué dijiste? Que vamos a ir a Con las putas Por su cumpleaños Las putas de su cumpleaños Que asco me das, Carlos Perdón por decir eso Te espero la iglesia de mi pueblo Que van a ofrecer una misa A las dos Para que validen Un almacén se necesitan Infecciones de imaginamiento Esta es una formación Y esto es lo que Estaba elevando Dale Salud Tornado Que te valga, verga Que te valga Y este lo establece la norma 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 Y este lo establece la norma